Va a buscar, arriba, Boston River, no tiene goles, la agradable noche del Prado, esta radio nacional, le va a pegar a Alberti, vino el centro, devuelve con golpe de cabeza al fondo, le va quedando a Alberti otra vez, entrega contra el sector derecho para Rodrigo Pérez, engancha y se va, allá corre Pérez contra el puesto del 8, se va quedando con balón de menudo, toco hacia atrás para Alberti, va a sacar al centro, vino sobre el segundo paro, atención con esto, golpe de cabeza, marca la media, le pega, tiro, gol, gool, 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 gool gool, 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 gool el empeine de gol, la volea, de volea, de volea, gana Boston River, Olivera, Boston River 1, Peñarol 0. Futbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un golazo por el remate, fue impresionante, nosotros estamos en una posición privilegiada para ver la trayectoria de la pelota, la comba que hizo el balón, cómo se fue bajando y cerrando para meterse, dejando sin asunto a Dawson. Gana Boston River y yo creo que gana bien porque el Vasco les dijo recién, da la sensación de que cuando quiere Boston River juega y ataca bien. Bueno, la verdad es que es más Boston River hasta ahora que Peñarol, el VAR está revisando no sé qué cosa, creo que no da para más, es gol de Boston River. No pasa nada, es gol de Boston River y es un golazo de Boston River, le dije cerrando la previa, para mí hay olor a ley del ex, la llave del gol para Cristian Olivera y apareció la llave del gol con Cristian Olivera. Qué zapatazo, qué privilegio justo estar en el ángulo del recorrido del balón y ver cómo esa pelota se abría y se cerraba, donde se tenía que cerrar entre medio de las camisetas amarillas y negras para hacer inflar la red del arco custodiado por Kevin Dabson. No lo dudó y lo festejó Olivera, lo festejó como que si no hubiese pasado nunca por el equipo Carbonero. A los 30 se pone arriba el Boston, era más en este primer tiempo y lo marcan el resultado. Está saliendo Ramos, y Ramos toca cortito para Gargano, gana Boston River, esta es Radio Nacional llegando por aire a todo el país con la emoción que tiene el campeonato clausura. Vino solo al sector derecho para Milán, que tira, para que vaya a buscar juego la Quintana Marca sacando el fondo. Van devolviendo medio, le quedó contra el sector derecho, allá corre para buscar Milán, sacó el centro. Gol, 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 de Peñarol Rossi, de Peñarol Rossi, vino el centro largo y un gol analgésico y un gol de tranquilidad y un gol de arranque de este segundo tiempo, para inyectar sangre, para que lo griten los Carboneros. Vino el centro largo, entró Rossi que la tocó al fondo largo. Lo empata Peñarol, lo empata el Carbonero en el arranque de este segundo tiempo. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Entró enchufadísimo Peñarol y dormido el equipo de Boston River, pelota cruzada, derecha, izquierda, Rossi solo, sin marca, casi. Con el empate y ahora seguramente el partido va a ser otro y será una presión impresionante la que deberá sufrir Boston River. Atacar con laterales, mandar centros y posicionarse bien en el área rival. Todo eso en 30 segundos fue lo que hizo Peñarol, todo eso fue lo que no hizo en 45 minutos anteriores. Había que poner los aviones por afuera, había que darle velocidad al equipo. Salió Peñarol con todo arriba y a los 30 segundos de este segundo tiempo lo empata Rossi. Por izquierda apareció el 14 y puso el 1 a 1. Se demora y todo esto evidentemente también. El que tiene la carga de rematar se hace eterno, Daniel, ¿no? Bueno, yo ahí no sé para quién es peor, ¿no? Si para el arquero Dabson o para el que va a patear, que esta demora, no sé qué es peor. No sé, la verdad no sé, hay que estar ahí, todos son distintos. Yo no sé cómo tiraba los penales usted, Eduardo. Cruzado arriba. ¿Pero usted los tiraba? Sí, claro. Siempre pateaba el penales. Yo también los tiraba. El Vasco no. El Vasco no. En definición solamente una vez sola me tocó fuerte al medio. A los Scott y contragana. Fuerte al medio y fue el mismo lugar que se quedó el arquero. Y entonces atacó. No, sos terrible, Vasco. Un penal solo y te lo atajaron. Bueno, lo cierto es que el Iván González está, ¿quién es la jefa de operativo? Acá abajo es la que está charlando con Leomán y, bueno, no sé qué más gente se arrima acá contra el sector derecho, ¿no? Los veedores de seguridad. O sea, toda la gente encargada de la seguridad están ahí. Todos miran hacia el mismo lugar. Que es la salida del vestuario de Peñarol, o sea, la parte esa del tejido, qué sé yo. Como que ahí hay algún problema. Dani. Sí. Ahí empezaron a volar botellas, mirá. Sí, y se está empezando a levantar la bandera que marcaba Alfonso, la bandera de Barra Nocturne. Ahí en el costadito, está levantando, justo va pasando el jefe de policía. Ahí es donde pasó la otra vez, donde pasaron los niños que ingresaron en ese sector. Claro. Y ahí se ve, mirá, gente del otro lado. Se ve gente del otro lado haciendo fuerza al tejido. Es claro, de acá se ven las manos. De acá se ve clarito la mano de la gente del otro lado haciendo la fuerza al tejido, justamente, en ese sector. Yo creo, la verdad, que no se patea el penal, ¿eh? Yo no sé si se patea el penal, la verdad. Qué momento, Vasco, ¿no? Qué momento, qué momento. La verdad, no ayuda a nada. Y vos fijate también, ponete en la cabeza de Silva, el arquero de Boston River, que está ahí de espaldas a todo eso que está pasando en un momento. Ahora no, obviamente, porque está en la mitad de la cancha, ¿no? Pero que está en la espalda de todo eso, ahí está llegando a ver la gente de seguridad, como que le da el ok, parece. Le levantan el pulgar, la policía, la república. Vasco, están chequeando una tarjeta roja también, ¿eh? ¿De quién? Parece que de Ramos. De Ramos. Sí, por el... Bueno, es que hay dos lecturas con respecto al tema del penal, ¿está? La doble sanción la han sacado. Ahora, si la agresión... Y es una agresión violenta. Es violenta y es para Roja. Puede ser Roja. Puede ser Roja. Independientemente de que el penal se cobre, por supuesto. Yo no sé si fue tan grave la infracción. Vi la infracción, pero no vi tanto. Y en ese caso el VAR lo hubiera llamado para revisarla bien, que fue para Roja. Bueno, puede haber un codo en la cara del jugador, imagino. ¿Es eso, Valentín? Claro, es eso. Es el codazo en la cara dentro del área del jugador de Piñero, del jugador Manuel Ramos. Bien. Bueno, parece que la seguridad le dio el ok. Al árbitro, me parece, para continuar. Hay una mini reunión entre la gente de policía. Están pidiendo a todos. Mirá, la seña de la señora de la republicana es todos a la cancha. Todos a la cancha. A la republicana, claramente, la seña de la muchacha. Ahí bajan. Los oficiales. Y eso mismo. Acá atrás, nuestro mismo, empezó la movilización. Ya se movían los efectivos policiales adentro de la cancha. Bueno, bien. Está raro el ambiente. Y hay penal para Boston River a todo esto. Le va a pegar a Agustín Rodríguez al tiro penal. Toma larga carrera. Arco de la Rural del Prado. Le va a pegar Rodríguez al tiro penal. El 37 de este segundo tiempo. En el arco de la Rural se va a rematar el penal. Se mueve Darcy. Le va a pegar Rodríguez. Toma larga carrera. Le va a pegar el Monovilla, me dice Lea. Le va a pegar el Monovilla en definitiva. Va a tomar carrera el Monovilla. Toma carrera. Gol. 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 Gol del Boston. Gol del Boston. Gol del Boston, el Mono. Le pegó abajo Rodríguez contra el sector derecho. La terminó rematando Rodríguez en definitiva contra el vertical derecho. Se voló a la izquierda. Quedó juntando papelito Babson. La termina metiendo Rodríguez. Que fue a tocarla al fondo del arco. Que remató con jerarquía entre lo poco que se veía. Fue Rodríguez que le pegó abajo. Contra el caño derecho. Boston River 2. Peñarol 1. Se quiere copar el voto. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, yo creo que estaba más cerca Boston River en los últimos minutos que Peñarol. Después de aquel empujón, de aquel envión anímico de Peñarol y futbolístico también. Se puso más cerca. Gana va a ser dramático hasta el final. Yo no creo que esto termine así 2 a 1. Para mí alguna emoción más va a haber. Y algún gol más puede relatar Eduardo Gutiérrez. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, qué poco duró. Qué poco le duró la alegría al hincha de Peñarol. Y el juego a Peñarol. Qué poco le terminó durando. Qué increíble lo que hizo Ramos. De buen partido. Ramos había hecho buen partido. Estábamos hablando de lo bien que levantaba el centro. Pero qué bien el Monovilla en primera instancia. En comerlo de la espalda. En ganarle esa pelota. En conseguir el penal y una muy buena ejecución. Nuevamente Dawson sin poder atajar un penal en Peñarol. 2 a 1. A falta de 6 minutos para terminar el partido. Lo gana el equipo de Boston. Bien, estamos en 39 y medio. Van a quedarse ahí más descuentos. Acá en el Prado. Y el ambiente está raro, Daniel. Quedan como 14 o 15 minutos todavía. Acordate, va a haber por lo menos 7, 8 minutos más. Sí, claro, por todo lo que estuvo detenido. Por todo lo que estuvo parado. O más, o más. La está sacando Milán contra el sector derecho. Le pega Largo hacia adelante. Lo gana Boston River. Va de arriba, marca en el fondo sacando costa. Le pega Violento Largo. Va a buscar Rodríguez, que hizo el penal para Boston River. Con el que gana 2 a 1. Cerró el camino. La termina sacando Milán. Corre contra el sector derecho. Se va quedando con ella. Esta Radio Nacional gana Boston River 2 a 1. Marca Pérez en la mitad de la ganja. Entrega para Fernández. Se va quedando con ella Martín Fernández. Entrega contra el sector izquierdo. Le pega hacia adelante. Costa, Violento Largo. Le va quedando Largo para Basile. Luego de decirme, y la toca por mil veces. Y ataca Peñarol, que busca como sea el empate. Esta Radio Nacional al rojo vivo. Las copas. Le pega Gargano. Va a buscarla. Quintana la tocó por arriba. Marca al fondo. Mansevo. Marca sacando a Mansevo. Van devolviendo a media. Va Mancilla a buscar. La va a sacar. Le quedó el disparo a Marca al arquero. Le pega a Rossi. El arquero se queda con ella. Contiene. Y va a devolver Daniel. Qué error había cometido el arquero antes. 2 por 3 tiene una jugada de este tipo el arquero este. Tiene cosas irregulares. Fue a buscar una pelota en un lugar increíble. Le dejó prácticamente la chance servida al conjunto de Peñarol. La verdad es que ahora no sé qué pasa. Algo tiran de la tribuna. Y yo creo que en todo caso lo que tiene que hacer el árbitro es si esto sigue y no hay control suspender el partido una vez por todas y listo el pollo. Está volando de todo. Le dan González de pie a los jugadores que se retiren desde ese sector. Gargano fue molesto. Hablar con el jugador de Boston River que quiere mostrar lo que le tiraron. Sí. Lo que pasa siempre, ¿no? Ahora se tienen que ir ya todos los jugadores ahí. Sí, sí. Se tienen que ir porque no van a lograr nada. Nada positivo. El árbitro tiene que tomar las medidas de caso. Y Gargano lo que tiene que hacer es callarse la boca. Bastante tiene con su conducta como para venir a recriminar por lo que dice o por lo que hace el jugador de Boston River. El árbitro tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar y listo el pollo. Y Gargano ya se debiera haber ido expulsado más de una vez. Están tirando piedras de la tribuna. Mostraba el jugador de Boston River. Piedras, botellas, de todo. Aparte, los jugadores adentro de la cancha no ayudan para nada tampoco, ¿no? Los jugadores adentro de la cancha tampoco ayudan realmente para nada. Qué partido, qué momento, ¿eh? Qué momento de Peñarol. Daniel Estafa, peluquería y salón de belleza. Más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo. Servicio altamente especializado con profesionales de más alto. Nivel agraciado 25-97. Informa. Y la rica ruleman es donde todo rueda mejor siempre. Muy bien, Marical. Fueron amonestados el 28. Maximiliano Villa y el 38. Agustín Rodríguez. Gargano no, ¿no? En Peñarol fue amonestado el 28. Se suspendió el partido. Se suspende el partido. Se suspende el partido. Está bien. Lo terminó. Lo termina Leodán González. Bueno, ya si algo más le podía pasar a Peñarol hoy. Es que tenía que ir a buscar el empate ahora. Y ojo ahora, ¿eh? La gente se lo suspende. Y ojo ahora, ¿eh? Ojo ahora a lo que pueda pasar para que esa gente se vaya con lo que aquí quedan. Con lo que aquí quedamos. En realidad, ojo con lo que pueda pasar. Sí, la seguridad privada mandó a sacar a la gente de seguridad de al lado del tejido. Muchas veces han hablado. Es histórico un partido, Daniel, que se había suspendido. Ahora no me acuerdo de quién. Copa Libertadores creo que era. Que se suspendió, pero que dijeron, el partido está suspendido. Ya fulano perdió, no me acuerdo cuál fue. Pero vamos a jugarlo, porque si no, acá no sale nadie. No, es un partido histórico entre Peñarol y Santos. Peñarol y Santos. No sé si en Pacaembu o Villa Belmiro, que el partido siguió, perdió Peñarol, pero el árbitro, que no sé si era Pradao o de Ormazábal, lo había dado ya por terminado y lo ganó Peñarol. Pero dijeron, vamos a jugarlo. Para que no nos maten. Para poder salir. Es real. Así fue. Bueno, y acá hay una reunión bajo en el círculo central. La verdad que también hay que decirlo, ¿no? La gente de Peñarol le quedaban, vos lo decías, descuentos todavía, para ir a buscar. Peñarol, empezaron a tirar de todo. La verdad, poco entendible también, ¿eh? Sí, hay que ver si lo dio definitivamente, terminado el partido, que imagino que sí. Bueno, pero esto después... Termina, mirá. Ahí lo terminó. Ahí lo terminó, mirá. Sí. Ahí sí, hace la señal. No, partido. Pero, perdón, yo creo que lo que hace es, lo termina, pero después resuelve un tribunal. Ah, no, claro, después se va a jugar el pico. Ah, sí, por supuesto. O no. Capaz que no se juegue el pico. Bueno, o no. No, dependerá del tribunal lo que denuncie, etcétera, etcétera. Porque aquí hay una cosa. El reglamento que no le aplicaron a Cerro, ¿qué dice? Dice que si se suspende por una parcialidad, si está ganando el partido, se le da por perdido. Si lo está perdiendo, lo termina perdiendo y se le quita un punto más para el año que viene, por supuesto. Eso debiera ser. Pero anda a saber qué es lo que resuelve el tribunal. Bueno, están los jugadores de Peñarol, todavía en el círculo central. Están los hinchas que algunos empiezan la retirada, otros están recalientes. Acá los que están arriba le gritan a alguien que está afuera. Bueno, la verdad que está rarísimo el ambiente. Esperemos que no pase nada afuera. Que no podamos ir tranquilos. Está armando un cordón policial. En definitiva, para un partido, Daniel, que hace largo rato estaba caliente el ambiente. Y que ese penal termina de cerrar la puerta para Peñarol, ¿no? Sí, por supuesto que sí. La hinchada de Peñarol ha tenido este tipo de actitudes que han perjudicado al equipo, ¿no? En más de una oportunidad. Y yo creo que la institución, más allá de la complicidad que alguna vez puede haber tenido algún dirigente o que pueda tener ahora, no se la merece la historia de Peñarol. La historia de una gran institución como es esta. Veremos, ahí se va el equipo a ver qué es lo que sucede cuando se va bajo una siluatina generalizada, ¿no? Bueno, eso sí, totalmente el equipo se va siluado. Ha jugado un mal partido. Para mí también se ha equivocado Leonardo Ramos en algunas cosas que intentó corregir con las modificaciones para el segundo tiempo. Mucha molestia de la hinchada de Peñarol. De la hinchada de Peñarol que está aquí, en el estadio, en el Parque Viera, silbándole a Peñarol, segundamente, insultándolo también. Allí en la salida, camino al túnel, los jugadores bajan, pasan con cabezas gachas y se está yendo el árbitro, todavía está en el campo de juego. Boston River también está en el campo de juego, ha ganado, va a ganar tres puntos, sin duda, en este partido, que le permiten sacarle tres puntos a Peñarol y que entierran a Peñarol. Si hoy ganara a Danubio, lo van a enterrar en la octava posición, posiblemente, de la tabla. Ya después Valentín te hará diciendo. Silia. Bueno, muy bien, porque estamos con el mono Maximiliano Villa. Mono, ¿qué les dijo León? Bueno, esto es un tema de tribunales, ni el juez ni los jugadores pueden saber, ni tomar decisiones. El partido se suspende. Si se aplicara el reglamento, lo que recuerdo del mismo, es la pérdida de este partido y la pérdida de un punto más. Porque eso dice el reglamento, cosa que no le aplicaron a Cerro en aquel partido con la luz, en el trócoli, porque ni le sacaron los puntos, ni le quitaron un punto más, y más, se jugó el pico, que lo terminó ganando a Cerro, que ya iba ganando en aquel partido. En este caso, como está perdiendo, a mí me parece que esto no se va a jugar. Yo creo que además no debiera jugarse. Basta ya de este tipo de cosas, ¿no? Basta ya. No sabemos tampoco cuánto faltaba, porque iban 82... Yo tengo 44 por mi reloj. En el momento que se suspende. En el momento que se suspende, sin contar todo lo que estuvo detenido. Y faltaría... Y un poquito más, capaz, ¿eh? Faltarían 15 minutos, 14, 2... Faltarían por lo menos 5 minutos para el 90, me parece. Ahora sí. Porque hablamos que iban 86... 5 para el 90, más 8 o 10 minutos más. Por lo menos. Para mí faltaban entre 14 y 15 minutos con el agregado que iba a tener que hacer el árbitro. Bueno, lo cierto es que ha ganado Boston River. Esperemos que no...